Durante el 2014, la Agencia de Desarrollo Local ha atendido y orientado a casi 11.200 personas, fundamentalmente para ayudarles a encontrar un puesto de trabajo a través de cursos de formación. Además, se han generado cerca de 300 contratos, gracias al trabajo del equipo de gobierno, cuya principal prioridad es la generación de empleo. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha presentado los datos referentes a la actividad de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento durante el pasado año. El primer edil ha querido remarcar la cercanía del ayuntamiento para ayudar a los vecinos de la ciudad a encontrar un puesto de trabajo. Aunque, como sabéis, la administración local carece de competencias específicas, el ayuntamiento pone a disposición de sus vecinos toda una completa variedad de herramientas para su inserción laboral, porque somos la administración más cercana a la que primero acuden los ciudadanos y por ello queremos ayudar en todo lo que esté en nuestra mano, para que puedan recibir el asesoramiento, la información y, desde luego, también la formación que les permita conseguir un puesto de trabajo.